Hola, soy Teresa Santana, soy la autora y escritora de esta obra que se llama Sara y su Mágica Navidad. Es una edición bilingüe y es una historia real basada en hechos reales. Su protagonista es Sara, mi hija, contiene sus ajustes creativos y la he escrito trabajando un poco lo que es la inteligencia emocional, la logoterapia y también lo que es la terapia Gestalt. Sus ilustraciones también están basadas en fotografías reales y hablan un poquito de los cambios de la vida, de cómo abordar un proceso de cambio en nuestra vida, siendo capaces de gestionar las emociones y además de respetar el ritmo de cada uno. Me parece una obra súper importante de cara a que todas las personas aprendamos a vivir saliendo de nuestra zona de confort, teniendo herramientas de vida para poder enfrentarnos a esos cambios y a esa adversidad que está fuera de nuestro alcance. Sobre todo trabajando la inteligencia emocional y otras herramientas que contiene la misma. Con esta obra además hago un taller para trabajar la lectoterapia, la escritura terapéutica y el arte terapia y además descubrir que dentro del vocabulario que contiene el mismo, pues hay muchas herramientas importantes que trabajar.